Os lo he comentado también en el directo de Twitch. Bueno, resulta que a lo mejor para muchos es un hype que hayan venido Rudiger y Chouameni porque estáis deseando verlos en el equipo titular, en el once inicial. Bueno, pues dejadme que os diga que ambos dos van a tener que currarse y mucho la opción de entrar en el once inicial precisamente porque, según comentan por aquí, Ancelotti tiene una idea muy diferente y esa idea muy diferente es ni más ni menos que empujar a los jugadores a que se busquen la vida para entrar en el once inicial porque, según él, sus favoritos serán siempre, siempre, siempre los que ganaron la Champions League y, lógicamente, son los que merecen tener esa prioridad a la hora de entrar en el once titular. Aunque el otro día ya vimos a Rudiger, a Chouameni, tal y cual, en definitiva, son probatinas que tienen que ser corroboradas en el próximo partido, que es donde parece que Ancelotti va a sacar el definitivo once inicial o, por lo menos, el once tipo que él sacaría. Así que, bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué sucede, pero, desde luego, lo que está claro es que en el Real Madrid, de seguro, lo que va a haber es mucha, mucha, mucha competencia precisamente por cualquiera de los puestos, doblamos posiciones y, evidentemente, esto se convierte en un auténtico infierno para los jugadores. Obviamente es bueno para que suba el nivel de la plantilla, eso está claro, pero, en cualquier caso, creo que hay que hacer algo más, hay que exigirse un poquito más y hay que ver a ver si, efectivamente, podemos ir adelante con todo lo que nos echen. Pero yo creo que, desde luego, tenemos buen equipo. Nos falta, como digo, un 9. Ya con un 9 yo creo que la cosa podría estar más o menos bien.